Bienvenidos a otro resumen, en esta ocasión resumiré el episodio The Princess's Dream of the Magic Ship. Parece que dije ship de shipping, pero es ship de oveja, y el título está medio raro. El episodio empieza con una convirtiéndose en Nightmare Moon. ¿Ya estamos en el final de temporada? Oh, era un sueño. Esperen, ¿para qué son esos si tienen sus...? La escena pasa con el Main Six, las cuales al parecer no durmieron bien. Ya se parecen a mí con esas ojeras. Y al parecer todas tuvieron la misma pesadilla, excepto Spike. Por puto, digo porque es un dragón, supongo. Por lo que Twilight decide enviarle una carta a la princesa Luna, y la respuesta fue bastante rápida. Luna explica que una criatura de sus pesadillas escapó de uno de sus sueños, y está afectando los sueños de los demás. Y al parecer está consiguiendo cada vez más poder y podría escapar al mundo real. Por lo que Luna decide entrar en los sueños del Main Six, para así interceptar a la criatura. Y al parecer Rarity soña con vestidos. Vaya sorpresa. Pinky sobre pasteles, vaya novedad. Fluttershy con Angel gigante, ok. Todas parecen tener sueños normales para sus personajes, excepto Rainbow. Luna logra encontrar el Tantapus, o como se llame. Pero todas se despiertan y el riesgo de que el Tantapus escape es mayor. Por lo que Luna planea esta vez entrar a los sueños de todo Ponyville. Y aquí podemos apreciar cosas interesantes. Ya sé que ya todos han hecho ese chiste, pero no podía evitarlo. Debido a que Luna tiene que mantener el sueño, el Main Six se encarga de enfrentar al Tantapus. Viendo que es muy poderoso, las seis les piden al pueblo que los ayude aprovechando que están en un sueño. Así todos empiezan a enfrentar al Tantapus. Tantapus, Tantapus. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Princes Big Mac. Ok. Pero el Tantapus sigue creciendo. Luna explica que creó el Tantapus como una forma para castigarse a ella misma por todo lo que causó cuando era Nightmare Moon. Y también por eso sigue creciendo. El Main Six le ayudan a entender que ella es la clave para detenerlo. Y que no debe mortificarse por el pasado. Así el Tantapus, o como se llame, es detenido por Luna. El Main Six despierta y así el día es salvado. O más bien noche. Luna sueña que está durmiendo. No muy original para ser la princesa de la noche y los sueños. Este episodio fue muy interesante. Las cosas que se ven hacen parecer que estamos en el episodio haciendo otra vez. Lo de Luna castigándose cada noche por lo que hizo como Nightmare Moon me suena más a una excusa para su masoquismo. Ok, no. Pero el episodio fue muy interesante viendo los sueños y fantasías de cada pony. Un muy buen episodio para terminar la primera mitad de la temporada. Esperemos si el hiato no sea muy largo. Y sin nada más te decir, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. En... Tiempo indefinido. Joder. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.